Hay una frase muy conocida que dice lo siguiente, lo que es adentro es afuera. ¿Qué quiere decir esta frase? Porque la lemos hasta en la sopa. Si no, algo que entendí es que cuando comenzás a desidentificarte de ese ego, que es el personaje que crees que sos, y empezás a aceptarte en eso que mostrás y en aquello que ocultás, es decir, en tus luces y en tus sombras, empezás a aceptarte vos completo. Y desde esa aceptación, como estás haciendo un cambio interno muy profundo, que es un proceso, no es de un día para el otro, los cambios afuera se dan por decantación. Y no es que los vínculos se alejan desde el odio, desde el rencor. El universo solo se encarga de comenzar a acercarte a vínculos que están resonando más con vos y te alejan de aquellos vínculos que estén estructurados desde el personaje. Toma pavo. Toma pavo. Toma pavo. Toma pavo. Toma pavo. Gracias.